De todos los centros textiles tradicionales existentes en Aragón, hasta hace algunas décadas, el de Fernando Puig, en la iglesuela del Cid, es uno de los pocos que siguen en activo. Todos los van a elevar, es para que no se crucen, uno de atrás, otro de adelante. El proceso textil comienza por la preparación de la urdimbre en el urdidor. Para que no se enreden entre sí, Fernando pasa los hilos por las filetas o anillas de hierro, que en otros tiempos eran de cristal. Ahora estoy colocando los hilos por la guiadera, siempre siguiendo el mismo orden de la fileta. Bueno, ya tenemos, ahora anulamos todos para que no se vayan y a volver a contar. Uno, dos, tres, cuatro. En una anchura de 160 centímetros va a llevar 62 uñuelos. Que 62 uñuelos es, urdimos con 16, que es subir hasta allá, dar la cruz aquí, volver para arriba, eso es un uñuelo. Y así son 62 que serían, esta terra tiene, a ver, 62 por 36, 2.232 hilos. Un uñuelo es el recorrido del hilo desde el punto de arranque hasta la cruz y vuelta al punto de partida. La longitud de hilo en cada uñuelo depende de la largura del tejido a realizar. La cruz es la clave del tejedor y consiste en cruzar los hilos para que queden en orden al montar la ordimbre en el telar. En cada vuelta el tejedor respeta la cruz y es precisamente a su nivel donde va contando el número de vueltas, marcándolas con un hilo de color. Esto se le llama, en el argot nuestro, es la troca. El mejor método de transporte de la ordimbre en los procesos posteriores es la trenza o troca. Con ella se asegura que los hilos no se mezclen entre sí. Porque al hilo hay que tratarlo con fumo. Cuidado, si no. Del urdidor se pasa al rollador. Allí, al colocar la urdida, el tejedor tiene que volver a respetar la cruz en el perchau y conservarla. Ahora hay que hacer la separación. Ahora la segunda parte que viene es el empugar. El empugar es esto, es dividir todos, cada uno en su pulguer. Empugar consiste en repartir los grupos de hilos entre las púas para que el conjunto quede uniforme en el rollador. Siempre decían, urdir, que atramar, atramar diablo. Pero si sale la cosa mal urdida y mal montada, ya la faena es del que hay que tejer. Ahora ya viene el ir atándolos. Como la cruz se ha conservado, al pasar los grupos de hilos por las púas, el tejedor quita el perchau una vez atadas las puntas en el rollador. Y hasta que tomabas el rollador, es lo más enredoso. Después ya es insiguiendo. En el rollado o plegado, los hilos tienen que llevar la misma tensión, evitando que hagan cuellos o canales. Terminado el rollado, el tejedor mantiene la cruz, atando con cuerdas los grupos de uñuelos. La fabricación de tejidos a gran escala en los telares tradicionales suponía la necesidad de un ahorro de tiempo en las fases más lentas. Por ello, los tejedores no dejaban que pasara el final de los hilos por las mallas cuando se terminaba la urdimbre. Siguiendo esta costumbre, Fernando aprovecha todo el enhebrado de los hilos por las púas y las mallas del telar, atando los grupos de uñuelos de la rollada con los del final de la urdimbre que hay montada. Y ahora, ya, es cuando hay que poner las cruceras. Ahora estamos poniendo las cruceras, que es esto, la caña esta que pongo, ya en la cruz. Atados todos los grupos de hilos, manteniendo la misma tensión, el tejedor sustituye las cuerdas de la cruz por cruceras de madera y caña. Pues bueno, mira, ahora estamos anudando y como son 2.200 o 2.300 hay por ahí de hilos, una vez terminados, hasta allá está la otra punta, entonces se pasa a ordenar bien los hilos y luego ya los pasamos. Se va aflojando de aquí, se va pasando hacia allá y una vez que pasa la púa aquí delante, que será aquí, a esta altura, se empieza a tejer y ya así hasta volver a acabar, como hemos hecho antes. El tejedor prepara las canillas enrollando el hilo elegido para la trama en tubos de caña. En el taller de Fernando Puig, el proceso tradicional de encanillado ha sido sustituido por el industrial que le permite una mayor rapidez en esta fase. Cargado el hueco interior de la lanzadera con la canilla, comienza el trabajo de tejer propiamente dicho. Cada vez que pasa la lanzadera por la urdimbre se llama pasada. Con muchas pasadas el tejido va tomando cuerpo. Las manos y pies parece que vuelan sobre el telar. La lanzadera con la canilla, impulsada por tirones secos en las bridas, recorre velozmente la calada o separación de la urdimbre, mientras los pies mueven las pisaderas en un ritmo y orden tal que los lizos distribuyen los hilos siguiendo la voluntad del artesano. En un vaivén rítmico del batán, el peine pica cada uno de los hilos de la trama ajustándolos al resto del tejido. A medida que la longitud del tejido aumenta, llega un momento en que el espacio para la oscilación alternativa del batán es muy reducido. Para recoger en el plegador de tejido cada tramo elaborado o tongada, Fernando suelta hilo destensando la rueda dentada del plegador de urdimbre, recuperándolo después en el plegador de tejido. En esta parte del proceso, comprueba que la tensión de la urdimbre sea la misma que tenía en la tongada anterior, pues en caso contrario, el tejido perdería uniformidad. Terminada la fase de tejer y respetando una longitud de fleco suficiente, para el cierre del tejido, el artesano corta la urdimbre por delante del peine. Entonces, al principio de la tela, De alguna manera hay que sujetarla. Esto va así. Se quita. Esto se coloca. Esto se le llama perchado. Lo dejamos ahí. Ahora plegaremos. Empresar ahí. Y luego colocaremos otra vez el perchado. Pero eso se ha de hacer después que quitemos el peso ese, porque si no los hilos no me entran todos en la misma... La disposición de varios telares permite a Fernando Puig tener preparado en cada uno de ellos la urdimbre para un tipo de tejido distinto y concreto. Bueno, pues esto es la técnica de lo que se llama telar de a mano, porque la lanzadera es cuando se lanza con la mano, en vez de por el sistema de volante, oblegas, que esto es dentro de los tejidos, el sistema primero. Y así se tejeó hasta el siglo XVIII, el siglo XIX. Y en las telas estrechas, aún se sigue tejiendo así la seda lo mismo. El telar este está preparado para hacer la tela de alforjas y la tela de la manta fallera. Es lo que está preparado para hacer esto. Entonces el sistema de este telar es que la urdimbre no se ve. Algunos le llaman por ahí canino de rosa, pero es hilo en púa. Hilo en púa. Y la propiedad de esto es que la urdimbre no se ve. Entonces aquí se trabaja, pues no sé, con cantidad de colores. Mira, aquí tenemos, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, con ocho colores. Vamos. Pero las alforjas, para ser llamativas, siempre el color base es el rojo, que es el que estamos colocando. Este telar está preparado para hacer telas que nosotros decimos al llano o a la plana. Esto es algodón y ya está preparado para hacer mantelerías, que lo único que se hacen son las mantelerías. Ahora mismo estamos haciendo, esto es una servilleta. Lleva una fenefa a diez centímetros, luego veintisiete centímetros de liso y la otra fenefa y diez centímetros más. Mira, ahora vamos a empezar una bufanda, con media manta de pastor, así nos entendemos bien. Y esto, la técnica que se va a emplear aquí es sarga o acordellado. En técnicos industriales solo es sarga, pero para nosotros es cordellado. Que aquí es, así como allá siempre van, de dos en dos los peines, aquí siempre, cada vez es uno que es otro. ¿Ves? ¿Ves? Esto irá así. Pues ahora después de cortar las bufandas de pastor del telar, ahora es cuando hay que hacerles los pendones o los cordones. La técnica es retorcillar el hilo a la inversa de lo que está hilado, con el fin de que así haga un cuerpo y después al meterlo a lavarlo para quitarle el aceite de la hilatura, ya se quedará todo afelpado y así ya no se van a deshacer. Los talleres textiles de la iglesuela del Cid no dieron la espalda a la industrialización, incorporando telares mecánicos que permiten un mayor rendimiento en la producción. Ahora vamos a seguir con el asunto del tejido, pero es siguiendo la línea de los telares manuales, pero en vez de pasar la lanzadera por el sistema de brida, lo vamos a hacer, ya es, el sistema es el mismo, pero lo va a hacer mecánicamente. Y esto es una tela que va cuadriculada y es ideal para bordar a cañamazo. Esto es urdimbre y trama todo algodón. El telar actualmente lleva 74 pasadas por minuto. Ahora vamos a trabajar con el telar de lienzo. Este está preparado panchuras hasta 90 centímetros y trabaja a la plana y salga. Ahora está haciendo un trabajo que es salga y espiga a la vez. El sistema es cada vez sube uno, en vez de a la plana, que son de dos en dos. Y el sistema es de garrote. La terminación de cada una de las piezas corre a cargo de su esposa y tanto las labores como los colores que utilice están en función de la prenda a realizar. El tafetán y la sarga, con sus derivados más corrientes, han sido los tipos de ligamento más trabajados en los telares tradicionales de Aragón. A lo largo del siglo XX, esta actividad se ha ido extinguiendo progresivamente en Aragón, como otras muchas, sobre todo ante la mayor producción surgida de la mecanización de los sistemas de trabajo y el creciente desarrollismo industrial de la época. En la actualidad, son escasos los tejedores artesanos que puedan transmitir los secretos de este oficio. Afortunadamente, hoy todavía quedan personas como Fernando dispuestas a recoger y practicar estos conocimientos. Gracias. 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 Gracias.